Creo que es propicia la vocación para dar el mérito y el reconocimiento a lo que ha sido el trabajo de la tele realidad, la televisión dominicana. En un concepto, en un criterio, en ideas propias de nuestro amigo, hermano, admirado Iván Ruiz. Siempre hemos creído en todo lo que ha sido su capacidad de trabajo, su dedicación y la pasión con que asume los proyectos. Yo me siento muy regocijado, yo me siento muy feliz de este gran éxito logrado por Iván Ruiz, que automáticamente tomó las riendas del show del mediodía, pues encauzó el programa hacia las tendencias que definitivamente son las que conectan hoy en día con lo que es la comunicación de este tiempo. Iván ha revelado una vez más todo el potencial, todas las condiciones de ser un hombre líder que tiene el sentido lógico de hacer las cosas. Y qué bueno que este triunfo lo estemos celebrando ya aquí en esta entrega especial que hace el show del mediodía con motivo de esta celebración. Para ti, hermano Iván Ruiz, todo el respeto, toda la admiración, todo el cariño y el reconocimiento a tu talento, a tu capacidad, a tu trabajo y a tu dedicación. El abrazo del corazón para ti, Iván. Estamos casi en Navidad. Estamos en Navidad. Mira, en diciembre vamos a celebrar Semana Santa. Sí, sí. Todas las celebraciones que tenemos. Pero pueden, todas las que sean, ¿eh? Pueden los candidatos políticos que salieron electos y los que han sido designados en posiciones, enviar a Salso Cerdo también donde él para celebrar el 16. Ahora, viejo. A propósito de lo que seleccionaron, yo sé que hoy estamos en celebración, pero el presidente sigue mandando buenas señales. Ayer, en el gabinete social, Tony Peñaguaba, todo el mundo conoce a Tony, que es un muchacho, bueno, Tony es de mi edad, somos contemporáneos. Yo creo que yo le debo uno. Un par de jovencitos. Le llevo uno. Y Tony creo que va a hacer un gran trabajo allí. Tiene ese gran desafío. Y Gloria Reyes. Yo mencioné a Gloria Reyes hace un par de semanas. Y es una joven de 33 años. Todo el mundo ha estado impresionado por sus ojos. Hermosos. Sin embargo, detrás de esos ojos y esa mujer hermosa, hay una mujer muy preparada. Tiene solo 33 años. Y, oye, lo que me dicen en términos de que populares, Gloria, tú la ves blanquita así, pero eso es un tigre. O sea, en el aspecto de que ella fue diputada de zona. O sea, ella viene, me dicen, de Pantoja. De Pantoja. Bueno, Abelardo me ayuda. Somos primos. Casualmente somos primos. Somos primos. Pero Gloria tiene un trabajo comunitario, un trabajo social y una formación muy depurada, muy acabada. Yo me recuerdo cuando hicimos la producción del equipo del cambio. Ella fue de las presentadoras que Laura, mi compañera fue, incluso que me dio, mira. Y Gloria hizo de presentadora allí y lo hizo muy bien. Vi una, creo que el presidente sigue mandando buenas señales. ¿Eh, Abelardo? Felicitar, felicitar al presidente y al equipo del gabinete social, compuesto por todo y cada uno de los miembros. Yo pensé que era usted. Que acompañan, perdón, que acompañan, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Abelardo. Felicitar, estoy aquí para felicitar. Cuidado con los pastelitos. Ah, pero bueno, bueno. Trajo chaqueta de nombramiento. Hay que nacerse, vieja, ese vieja, pero felicitar. Abelardo tiene como un hacer. Habla de sus temas de él y ya así de él y ya. ¿Qué fue tu mamá, Iván? Abelardo, hoy no estábamos en política y en cosas lo que queríamos. Para aplicar un programa. No, yo tengo una hora esperando aquí un turno. Mira, Abelardo acaba de llegar. Venga, venga, Abelardo. Bueno, a mí me llama mucho. Pero espérate, ¿de ustedes dos quién fue el que ganó? Abelardo. Ok. Además me llama mucho la atención que recuerdo yo que cuando yo entré aquí a esta telerealidad que hoy casualmente cumple seis años con una magnífica producción. ¿Ustedes saben quién me sugiera, Abelardo? No lo diga. No lo digo. No lo diga, no lo diga. El mano derecha e izquierda del presidente. Dicen de que... Dale. No lo quiero decir. Entonces, recuerdo que cuando entré en ese momento, estaban en un mueble ahí, Aridio, Chanti, y dice, bueno, recuérdese que van a haber días que usted no va a poder hablar. Y dice, Iván, hay días, hay días. Lo que tú no sabías que iban a ser semanas. Adelante, Julio. Mira, es una verdadera experiencia compartir contigo, Abelardo, a los muchachos. Vamos a cumplir con los compromisos sociales que tenemos primero. Sí, vamos a darle. Mira, nosotros hemos estado representando a Inversión Emanuel Cabrera en cada caso social. Aunque Graibel me estaba preguntando si es casada o no Gloria Reyes. Graibel siempre preguntando eso. La verdad, no responda usted a su primo. ¿De quién es la Gloria? De Reyes. ¿Ha visto la música en los muñequitos? Adelante. Bien. Nosotros hemos estado representando a Inversión Emanuel Cabrera y cada caso social que nosotros le presentamos inmediatamente, pues, don Manuel accede, evalúan lógicamente con un equipo y nos da respuesta inmediata. Nosotros nos comprometimos ayer a entregarle a la Fundación Cruz y Minyan 25 mil pesos para la logística de las entregas mañana en Atomayor. Recordamos. Pero también le propusimos a don Manuel que otra institución se sumaba a esta gran labor social que se va a realizar allí, que es la Fundación Iván Ruiz. Inmediatamente también decidimos, en vez de 25 mil, 50 mil pesos para esta iniciativa. Juan Ari Mendy, manifiéstate que tú tienes muchos cuartos, da un aporte para aquí, para Atomayor. Yo tengo dos años con la Fundación y es lo primero efectivo que yo recibo en dos años. La Fundación tiene 100 mil pesos que yo puse de los míos, porque hay que ponerlo para que la registren y una cantidad de dólares. Se fue el primer Picasso. El primer Picasso. Ahora mismo creo que les queda como 10 mil. Primero 26 y van directo para lo de Atomayor. De hecho, lo vamos a transferir al doctor Cruz y Minyan, pero agradezco mucho a Manuel Cabrera. Aquí está, doctor Cruz. Nosotros lo manejamos dinero. Venga, Matos, por aquí y que, por favor, que me enfoquen aquí. Matos, asistente del doctor Cruz. Venga por aquí, Matos. Mírenlo aquí. Esto es transparente. Como nos lo entregaron, así mismo nosotros hacemos entrega. Agradecemos al doctor siempre por su apoyo. A ti, Iván, por el apoyo que nos ha brindado. Y a Inversiones, Manuel Cabrera, por siempre. Ahí están los 50. Sí, ahí está todo. Sí, correcto. Para que el doctor Cruz y Minyan lo administre. Exactamente. Pero hacer la salvedad. Perdón, la Fundación Cruz y Minyan. La Fundación del doctor Cruz y Minyan. Hacer la salvedad que fue bajo la iniciativa que nosotros le propusimos a don Manuel. El 25 y 25 a nombre de la ciudad. Pero la Fundación Iván Ruiz lo redona para que el doctor Cruz allí, que yo sé que esté en buena mano. Totalmente. Gracias, Matos. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a seguir recordando. ¿Y dónde ese fue, Ruki? No, pero antes de eso, yo quería decir algo. Ey, los pastelitos de pollo, no me lo toquen. Ay, 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 ay. Antes de que continuemos. Tomen lo de queso. Lo advertí. Antes de que continuemos con el programa y acotar estos 30 segundos. Hace 25 años promedio, ¿verdad? Estuvimos laborando. A propósito de los 25 mil pesos. A propósito. 25, 26 años ya. 25 años, 26. Pues fue en el año 95. Yo entré al Canal 4, a un programa meridiano, como ejecutivo A y B. Ame esto, ame aquello. Alimento y bebida. Bueno. Y allí conocí al presentador. No, porque mira, es A y B, pero con B corta. O sea, primero Ame sin H, Ame esto y B allí. Ve allí. Y allí era encargado de suministrarle el vestuario a los comediantes y de hacerle los mandados a los presentadores. Oigan esto. Busca café y agua y todo eso. Todo lo que había que hacer, nosotros estábamos encargados de eso. Y allí me encuentro con... Gerente general. Gerente general de todo eso. De mandado. Y me acuerdo como ahora que me encontré con Iván conduciendo Caribe Show. Con Marina Frías. Con Marina Frías. Estrella. Y siempre me tocaba ir a la cafetería de Manolo a comprarle los sándwiches. A hacerle los mandados a los muchachos. Y recuerdo que luego de eso, creo que nos vimos en otro lugar. No recuerdo si fue en el mismo Caribe Show. No sé si fue en el 4 o después en otro lugar. Pero sí trabajando con Jackie me decía, uno de los alumnos más aventajados que he podido tener en la historia es Iván Ruiz. Porque tiene el temple y se parece tanto al profesional que demanda el show del mediodía. Que yo aviso que él tendrá alguna participación en algún momento en ese espacio. Debo decir que en los años 90. Sí, muchos años antes. En los años 90. Mira esto. Cuando veía siempre joven. Ah, bueno. Tú has roto esquemas. Ese Dulú. Que realmente la gente muchas veces no asimila de inmediato. Pero después sí se acostumbra al estilo que realmente tú proyectas. ¿Qué tú crees? O sea, tú te has dado cuenta de eso. Es la vocecita de eso. O sea, muchas veces la gente no se da cuenta de las innovaciones que tú proyectas, ¿no? ¿Qué se ha hecho ese muchacho, Dios mío? Sí, claro. Porque es una fusión de ritmos y todo eso. Seguro. Laura me dice, ¿por qué yo no te conocía así? Creo que es importante buscar energía de música. Nuevos sonidos, nuevas expresiones. Que tengan... Que dejaron los escombros. Es lo que nosotros somos como país, como pueblo y enseñar la salsa de nosotros. No, pero ponte el micrófono para decirlo. Claro. Lo voy a decir en el aire, Iván. Yo te prefiero 20.000 veces como tú estás ahora. Tú estás muy bien ahora. ¿Oíste, Laura? Sí, no te veo nada. Dios. Es poca palabra. Dios. ¿Qué es eso? Y en público se está diciendo esto. Así, como están en esas imágenes, no te hago caso. No, pero espérate. Vamos a ver cómo presenta él. Con una voz de maricóncito. ¡Eh! 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 Y enseñar la salsa de nosotros. Tú te sientes muy, muy, muy patriota. Era bien, ya que yo. Muy dominicano. Sí. Ya que abriendo. De verdad. Sí. Caribeño, dominicano. Respectado. Dominicán. Dominicán. Aquí no hay más nada que hablar. Duloc y su dominicán en Caribe Show. Yo soy yo. Y 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 yo. Puso a temblar el show del mediodía. Pues mira, te digo una cosa. Te voy a decir algo. No, espérate. Si lo puso a temblar. Lo puso a temblar porque allí estaba lo más granado de la época. Francis Moya era el productor. Francis Moya. Erico Zapata. Erico Zapata. Y los mejores comediantes de la época que venían descollando estaban allí. ¿Dónde Ruki encontró esa vaina? Ah, para que tú veas. Pero ya finalmente, dentro de mi experiencia, dentro de mi experiencia en el espacio, ya cumpliendo siete años, yo tengo que agradecer mucho a Iván porque me dio la oportunidad de acompañarlo y me ha dado la oportunidad de acompañar este maravilloso equipo. Y yo te iba a sacar cuando veas. Mira qué cosas de la vida. Mira qué cosas de la vida. Sí, es real. A él y a Dolphy. Es cierto. Y resultaron lo mejor que yo. Dolphy por una circunstancia, pero Dolphy una persona que tenemos una gran amistad. Maravillosa, Dolphina. Igual que Julio. Porque a mí me molestaba que ellos eran como muy presentadores, pero no era problema de ellos, era de los productores. La línea del programa. Entonces, ellos cogieron el güey y sacamos dos personas muy histriónicas. O sea, Julio no solamente es el animador, el presentador, Julio te habla de todo y está muy informado. Es una obligación. Y yo me siento, de las cosas que yo digo, qué mala decisión iba a tomar y qué bueno que no la tomé. Que ahí tuvo que ver mucho, tomén. Sí, José Augusto, sí. No, no, debo decirle. Qué bueno que no la tomé por tomén. Ahí voy a decirte también que tengo que agradecerle a José Augusto y a Augusto Guerrero también. Y a Augusto, sí. Que han sido para mí prácticamente dos grandes padrinos porque me han dado la oportunidad de hacer un trabajo profesional junto a ti y a todo este equipo. Y de aconsejarme y alinearme por donde debo hacer las cosas bien. Mira, Julio, Iván, nos dice Juan Arizmendi. Trujillo. Juan Arizmendi de Arizmendi Motors. A través de su fundación que dona 10 mil pesos para la causa de alto mayor. Juanito. Ah, pero muy bien. 10 mil pesos. Llegó el mensaje, mi hermano, qué bueno. Sí, sí, le llegó el mensaje, 10 mil pesos. Todo es muy importante. Y quiero pasar con Ruskin porque hay que seguir recordando cosas, ¿no? Pero no de Caribe Show. No, pero no. Él está buscando, él está hurgando y removiendo. ¿Por qué te duele? A ver quién encuentra, bebé. ¿És serás tú? Ahora, Iván, el tiempo ha pasado, pero nunca nos proyectamos a este nivel, de verdad. Sí teníamos la intención. Jamás. Pero nunca nos proyectamos a este nivel. Jamás. Porque un tigre salía en una guagua del alcarrizo como salí yo en una bola a trabajar en la televisión y nadie me lo creía. Todo el mundo decía, ese muchacho está loco. Y grande fue cuando yo le dije a la gente, yo voy a entrar yo en mediodía. Nadie creía que eso era verdad. Que quiero decir que tú eres... Lo que más me incomoda es como Chanti no valora ese esfuerzo. Pero, Roque, tú tienes algo ahí por ahí. Van Ruiz, esos chismes no son buenos en televisión. Es broma, es broma, señores, es broma. Aquí somos una gran familia. El acercamiento que yo hice ahorita acerca del lab de color visión, por favor, sígalo descargando. Mire, lo humano 76%, el entretenimiento 15%, lo político 9%, agarró unos votitos ahí. Eso es lo que dice la gente que más le gusta del show. Y mire qué peculiar su comentario, usted lo puede ver ahí. Míralo acá en la pantalla. Ah, espérate que yo estoy viéndolo y ustedes no. Perdón. Pero yo estoy diciendo, ¿y dónde es que Roque está? Yo también, como yo soy mío que me quedé callada. Es que me quedé callada. Es que ustedes no ven. Ahí va, mírenlo ahí, otra vez, perdonen. Míralo ahí. ¿Qué dicen? Lo humano lleva 76%, el entretenimiento 15%, lo político 9%. Y mira los comentarios de la gente. A ver, de alguno. Así al azar, no importa lo que sea. Sí, me encanta, no me lo pierdo. Desde New York, bendiciones. El mejor programa, felicidades a la telerealidad. Ya tengo, ya entiendo por qué son número uno en ratings. Y así sucesivamente. Lluvia de bendiciones para la telerealidad. Usted también puede emitir su comentario. Baje el app de Color Visión y escanea el código que tiene en su mano izquierda. Vote y deje su comentario. Agradecerle a la gente del Diario Libre, Iván. Míralo ahí, qué bonito. Severo Rivera, sí. La gente del Diario Libre. Están felicitándonos y resaltan en su edición hoy, por los seis años de esta telerealidad, aquí en Color Visión, el canal de Pueblo. José Cáceres, en Merengala también, publicó algo. José Cáceres de Merengala. Y de igual forma, vamos a ir, antes de pasar a recordar algún momentito, quiero ponerte la felicitación que manda una persona muy querida para nosotros, que también tiene unas palabras para Iván Ruiz y todo el equipo. Adelante. A la celebración de este nuevo aniversario de la telerealidad. Te felicito, Iván. Felicito a todo ese maravilloso equipo que se encargan de brindar un contenido. Y siempre digo que la permanencia es sinónimo de compromiso y calidad. Se han roto todos los esquemas. Se ha abierto una compuerta grandísima de interacción del público, haciéndoles sentir que real y efectivamente ese espacio les pertenece. Actualidad y sobre todo ese rol social con el que está cumpliendo la telerealidad es lo que me genera una gran admiración. Felicidades y que se sigan multiplicando los años y lo podamos disfrutar juntos. Gracias, Changna. Muy amable por ti.